Desde el Partido Popular de Marchena se anuncia que tras mantenerse reunión coincidiendo con la convocatoria de elecciones generales del próximo 28 de abril se decidió no realizar ninguna acción de campaña electoral y tampoco pegada de carteles hasta que no pase la Semana Santa, así que no será hasta lunes de Pascua, el lunes día 22, cuando ya comiencen a realizar acciones electorales. Esta decisión fue transmitida a la dirección del Partido Regional y Provincial y ha sido respetada y bien acogida por los responsables del PP. Por su parte la presidenta de los populares en Marchena Esther Álvarez ha criticado en un comunicado que los socialistas también hayan anunciado que respetarán la Semana Santa para iniciar actos de campaña cuando ha sido su propio líder a nivel nacional el que ha decidido esta fecha para los comicios. El PP de Marchena recuerda que ha luchado durante años porque se respeten nuestras procesiones y Semana Santa, por ejemplo, en su petición para retirar el carrusel de la plaza del ayuntamiento. También anuncian que han solicitado por escrito ante el consistorio que la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, hable con el resto de grupos políticos para que respeten nuestra Semana Santa y hagan sus actos de campaña y pegada de carteles una vez concluya con el fin, añaden, de que no se intoxique el pueblo de Marchena en nuestra Semana Grande, porque todos los grupos políticos le deben un respeto a nuestra Semana Santa y también a comerciantes y hosteleros.